¡Hola! Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo estáis? Yo súper bien, bueno, para los que no me conozcáis mucho, yo soy de Málaga, de España y estoy viviendo en Chile, en Santiago, porque me he venido de Erasmus a estudiar 6 meses ya llevo 4 meses aquí y por eso me parecía interesante hacer este vídeo de choque cultural de las 25 diferencias que he visto entre Chile y España así que vamos a empezar La primera diferencia que me di cuenta es que Chile, en concreto Santiago, es carísimo la comida, los alquileres, el transporte público, todo en general Segundo, me llamó mucho la atención que aquí hay muchísimos perros callejeros y casi todos son perros como grandes, pero millones de perros abandonados no entiendo por qué será la razón, pero me da mucha pena Tercero, aquí dicen mucho una palabra, muletilla, que es po, sí po, ya po y no significa absolutamente nada, pero lo dicen casi al final de todas las frases y cuando yo llegué me desconcertaba mucho porque no entendía por qué lo decían Cuarto, no venden pipas Aquí a las pipas se le llaman maravillas, pero no es algo, o sea, cuando las venden, las venden peladas y no es para nada común eso de comer pipas y la verdad que es algo que echo de menos Las bolsas del supermercado, esto es algo inexplicable Aquí te ponen, si llevas una compra de cuatro cosas, ¿no? Pues cada cosa te la meten en una bolsa O sea, hay un derroche de bolsa brutal que a mí la verdad es que me pone bastante de los nervios porque yo soy una persona que me gusta ahorrar, colaborar con el medio ambiente y esto Relacionado con las bolsas, una cosa que me llamó muchísimo la atención es que cuando vas al supermercado hay un hombre en cada caja que normalmente son jóvenes estudiantes que te ponen la compra en las bolsas O sea, yo me sentía como una rica, ¿sabes? Porque era como el yo llegar al supermercado, compraba y al momento bebía toda mi compra en bolsa Obviamente le tienes que dar propina a esa gente El tema de las fiestas Aquí las previas, que sería para en España lo que decimos botellón se hacen súper temprano, que eso a mí me gusta Es como que a las ocho y media, nueve, tú ya has quedado con tus amigos para beber algo Entonces está bien porque llegas a la discoteca como a las doce y a las tres de la mañana ya está todo el mundo dormido en su casa Relacionado con las fiestas también me llamó mucho la atención que aquí los hombres sacan a bailar a las mujeres Y eso en parte me gusta, ¿sabes? Como que tú estás en la discoteca y si un hombre quiere bailar contigo viene y te pregunta Oye, ¿quieres bailar conmigo? Otra cosa que me llamó la atención es que en muchas zonas del país hay letreros de riesgo de tsunami que te indican a dónde tienes que ir en el caso de que haya un tsunami Y cuando lo vi la primera vez fue como Madre mía, me voy a morir Los autobuses, Dios mío Los autobuses en Chile son los mejores autobuses que he visto en el mundo mundial Tienen dos pisos Que eso a mí me encanta porque cuando vas en un autobús en el segundo piso se ve todo como súper alto, no sé El tema del sol Aquí el sol es súper peligroso y se nota muchísimo Y aquí de hecho hay carteles en muchos lugares que te indican el nivel de radiación solar que hay Una cosa que me llamó la atención es que casi todos los jóvenes de mi generación y más mayores, incluso más pequeños tienen en el brazo una cicatriz y esta cicatriz es de la vacuna de la tuberculosis que en España hace mucho tiempo que dejaron de ponerla por eso nosotros ninguno, si sois de España no tenéis esa cicatriz pero aquí es algo característico que lo lleva todo el mundo Esto es muy gracioso Aquí tienen la costumbre de dar besos e irse, o sea, yo estoy en la universidad y me cruzo a un amigo mío que va para el servicio Pues ese amigo viene hasta mí me da un beso y se va Y claro, yo al principio me quedaba como diciendo ¿Pero por qué te vas? O sea, en plan Si te has acercado hasta a mí para darle un beso es porque al menos quieres hablar conmigo Es como su forma de saludar que en España sería como en plan ¿Qué pasa? Aquí es ir, darte un beso y irse Que por cierto, dan un beso no dan dos besos Y eso es algo que también me causó mucha confusión porque al principio me quedaba colgada con todos los besos Los supermercados y las tiendas en general abren los domingos La hora, en vez de decir, por ejemplo las 8 menos cuarto, las 8 menos 10 dicen 10 para las 8 le dicen como al revés En los autobuses, tipo que van como por la ciudad puedes pasar y colarte sin pagar O sea, tú entras y dices permiso y ya está y no pasa nada Algo que en España es impensable o sea, que si no pagas no puedes entrar literalmente Me he encontrado con porteros que para entrar necesitas poner tu huella de astilar Esto me parece como del futuro De hecho aquí grabé el otro día un vídeo para que lo veáis Esto está para poner la huella de astilar y esto para pasar una tarjeta ¿Veis? Como nosotros no somos de aquí pues pone que es falso Una cosa que me encanta es que aquí existen rollos de papel higiénico que tienen rollo dentro Es decir, aprovechan el hueco que trae el papel higiénico y te meten dentro otro rollito que esto tú te lo llevas al bolso a los viajes y es una maravilla de verdad traer esto a España por favor Aquí dicen puta como algo tan normal ¿Sabes? Están hablando y dicen ¡Ay puta! No me está saliendo el bizcocho ¿Sabes? Como que la palabra puta no tiene la importancia que le damos nosotros en España que sería como algo más de insultante Básicamente, más o menos obligatorio dar propina en todos los restaurantes en todos los bares te dicen siempre agrega la propina agrega la propina y si no das la propina quedas muy mal o sea, es como que que ha habido algún problema entonces realmente te sientes obligado a dar la propina que es algo que no me gusta nada El tema de las fregonas yo flipo aquí las fregonas no existen o sea, las hay en el supermercado pero la gente no las tiene en todas las casas ¿Qué? Yo de chileros no tienen fregonas tienen atención a esto que es muy gracioso cogen una escoba una escoba de toda la vida y le ponen un trapo de la cocina con un agujero para que pueda entrar por el palo y esta es la fregona o sea, me parece súper cutre porque no se puede estrujar no se puede la verdad es que no sé por qué no usan fregona no lo entiendo por favor, los chilenos que me estáis viendo explicármelo aquí la palabra agarrar es tirar cuando te has acostado con alguien pero lo que me llama la atención es que lo dicen con mucha naturalidad ¿sabes? tú en España tú estás en un bar y si le quieres decir a tu amiga que te has acostado con fulanito lo dices un poco en voz baja aquí no aquí es como pues sabes que el otro día me agarré a pepa no sé qué el root que sería el equivalente al DNI te lo piden muchas veces cuando vas a comprar te dicen me das tu root porque poniendo el DNI te dan como un descuento y lo último ya que me causó así como un poco de confusión es que aquí dicen la palabra ya como muletilla del sí ¿sabes? tú imagínate que estamos hablando nosotros y yo te dijeron sí, sí como para que tú sepas que te estoy escuchando pues aquí dicen ya y yo al principio pensaba que es que no querían hablar conmigo que querían cortar la conversación ¿sabes? porque tú estás contándole tu vida al otro y el otro te está diciendo ya, ya, ya y es como en España eso sería como cállate ya entonces eso es gracioso también y bueno estas son las 25 diferencias que he encontrado entre Chile y España pero no os preocupéis porque si habéis quedado con ganas de más y este vídeo llega a 3500 likes haré una segunda parte porque tengo muchísimas más diferencias muy graciosas que creo que os pueden interesar dejadme en los comentarios si vosotros habéis soído otros países y habéis venido a Chile que choque cultural habéis encontrado o lo que sea recordad que si queréis que os salude seguirme en Instagram y ahora voy con los saludos de este vídeo saludo a Guachito Barrabaja Medina Martín Goy Echea 85 Sandra de Almeida Etra Gafete Luis Amado 1596 In FTV madre mía los nombres que os ponéis Banene 91 Areca Barra Baja Celia Barra Baja punto y Daniel Barra Baja sus taitas 7 espero que os haya encantado el vídeo que le deis a me gusta que os suscribáis si aún no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!